Bien arriba A mover los pies y a saltar bien arriba A sentir que explotas la adrenalina Por eso cada vez más duro Cada vez más alto Cada vez que saltes cada vez más alto Juntos Vamos a romper el suelo Pisando Vamos a crear un vuelo Saltando Hasta perder la cordura La fascinación ya no tiene dudas de que Lo que nos crema Lo que nos gusta La fiebre Bien arriba Vamos todos bien arriba Bien arriba Vamos todos bien arriba Bien, 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 bien arriba Vamos a mover y a saltar bien arriba A sentir que es gotas de adrenalina Por eso cada vez más duro, cada vez más alto Cada vez que salto es cada vez más alto Juntos, vamos a romper el suelo Pisando, vamos a crear un vuelo Escalando, hasta perder la cordura La fascinación ya no tiene duda De que lo que nos quema Lo que nos gusta La fiebre Bien arriba Vamos a romper el suelo Pizando, vamos a crear un vuelo Saltando, hasta perder la cordura La fascinación ya no tiene duda De que lo que nos quema Lo que nos gusta La fiebre Lo que nos quema Lo que nos gusta La fiebre Eh, 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 eh ¡Gracias!